No me puedo equivocar Es esto de caer, caer, caer Cuesta empezar, duele empezar Soy una parte de todo y todo está tan mal Alguien sabe dónde está Esa luz, esa luz, esa luz Deja de ser Hay tanto por hacer Hay tantos que te quieren Hay tanto que perder para ganar Deja de ser Hay tanto por vivir Y todo pasa hoy El mundo y solo vos para sentir Para sentir Para sentir Déjate ser Para sentir Para sentir Que te diviertas No, no me plantó Pero es como si lo hubiera hecho Lo mismo ¿Qué te pasa a vos que tenés esa cara? ¿Y esto? ¿Cómo hiciste, Lola? No sé Si yo ni sabía que se podía anular el matrimonio No sé Bueno, sí, era una posibilidad ¿Entonces esto lo hizo Sara? Sí Sin querer me hizo un favor Bueno Bueno, mi amor, quédate tranquila Igual ahora tenés que saber que no podés volver atrás Sí, ya sé Y aunque me duele en el alma Es lo que tenía que hacer Ya le dejé la ropa a Connie Se debe estar cambiando Muchas gracias ¿Eso es todo, Vidal? No, no es todo ¿A usted le parece bien lo que pasó en su cuarto? ¿Qué pasó en mi cuarto? ¿Qué pasó? ¿A usted le parece natural Que una chica esté encorpiño En la cama de un sacerdote? Eh, Vidal, Vidal, Vidal No sé qué estás insinuando Ah, padre, por favor Connie tuvo un problema Y vino a pedirme ayuda Eso fue Eh, de todas formas No sé qué hago yo justificándome Porque la que está imaginando cualquier cosa Sos vos ¿A qué viene todo esto, Vidal? ¿A qué? Me voy a mi casa ¿A tu casa? Eso es absurdo Todavía no te curaste Estás engripada, Vidal ¿Y usted piensa que con la mala sangre Que me estoy haciendo acá Me voy a curar? Te juro que Que no me tenés que aclarar nada Bueno, ahora lo que tenemos que hacer Es ir a hablar con tu mamá Eh, no, no, no Con mamá no, no Lucas, de verdad, no sé Se llega a enterar que el papá del bebé sos vos Y no sé, creo que se muere ¿Pero es que todavía no lo sabe? No, no Todavía no se lo pude decir No sé, preferí esperar un tiempito Hasta que Tengo otra imagen tuya Te amo Bueno, ahora lo importante es que estemos bien los tres, ¿no? Ana, te conté lo de la ecografía ¿Ya te hiciste una ecografía? Sí Bueno, me hubiera encantado estar La próxima te prometo que voy a ir Solita, chiquita No En realidad no fui sola Fui con Nico ¿Con Nico? ¿Vos me estás hablando en serio? Bueno, Lucas, por favor Vos no estaba ¿Con quién iba a ir, señor? No te pongas eso Está bien, está bien Pero justo con Nico Bueno, basta, basta No quiero pelear Mirame Lucas ¿No te alcanza con tenerme acá Con vos Esperando un hijo tuyo? Tenés razón Te prometo que a partir de ahora no voy a pelear más Ni voy a discutir más Te prometo que te voy a cuidar Y te voy a mimar Como vos te merecés Reina Si algún día decidieras Chau, tomáte la, tomáte la Te vas de mi casa, loco Te vas Lo único que te pido es que me dejes que te explique No, te quiero escuchar, loco Te vi besando a un chabón, ¿entendés? Basta, con eso a mí me basta Salías Alejáte, macho Claro, ahora me cierras Por eso no querías prenderte las jodas Por eso no me decías la vuelta con la niña No sé, yo por las dudas no me quedo más solo ni con vos ni con Osvaldo Así que tomáte Andate Qué boludo que yo Andate Bueno, sí, pero tomáte la Sí, pero tomáte la Bueno, Rocío Voy a hacer lo imposible para que salgas adelante Porque si yo pude salir vos también Yo estuve en una situación muy parecida a la tuya Y no te digo que me haya sido fácil, pero yo pude salir adelante Así que yo te voy a ayudar para que vos también salgas Y me di cuenta que por más mal que uno se sienta Siempre hay una razón para seguir vivo Así que ahora yo me voy a quedar acá Voy a escuchar música con vos ¿Te vas a quedar a dormir acá conmigo hoy? Sí, tendré que avisar en casa igual ¿Sabés qué voy a hacer? Le voy a pedir a Renata que me cubra ¿Eh? ¿Vale? ¿Cómo va todo? Y la verdad que no sé muy bien qué decirte Bien, bien Muy bien Me está gustando esto de ser papá Che ¿Qué pasa? ¿Vamos a estar a pico seco? No, ¿te traes la gaseosa? Ay, qué lindo ¿Cómo están felices con esto de ser papá? Un poco los envidio Sí ¿Y si lo volvemos a intentar? ¿En serio? Sí Hola, Nico Sí, Yoko Ay, estoy feliz, Nico Te juro, estoy muy feliz Volvió Lucas Aparte estoy, estoy muy tranquila Ah Bueno, me alegro Decime qué pasa Bueno, necesito que me hagas un favor Me quiero quedar a dormir acá Y no se puede decir que estoy con vos Yoko, ¿qué me estás pidiendo? ¿Me estás diciendo que yo diga que estuve con vos, no? Yoko ¿Qué hablas? ¿Con Renata? A ver, pásamela Hola, Renata No, no, no soy Renata Nico Bueno, muchas gracias por todo lo que hiciste, de verdad Pero bueno, ahora voy a ser papá Bueno, ¿se te pasó la bronca de hoy? Bueno, de verdad, Octavio No es que yo no la quiera, esa chica Pero bueno Esa chica, esa chica Lola se llamó Bueno, está bien Lola Lola Igual no te preocupes Porque a nadie le importa Si la querés o no la querés No, no digas eso A mí sí No, en fin, jamás Ya está Lola Hizo anular el matrimonio No, no puede ser Pero no quiero hablar de este tema Ya está, con Lola se terminó todo Va, hasta ahora, va ¿Qué? Lo conseguí ¿Qué? Abrilo No te dije que iba a lograr que se separaran Bueno, acá tenés la prueba ¿Qué es esto? La alianza de Octavio y Lola Tomá, guardala de recuerdo Vas a ser la señora Levine Mucho antes de lo que vos pensás Bueno, son seis pesitos, mi amor Seis pesitos que en realidad Lo más justo sería que yo te los pague a vos Porque me dejaste disfrutar de tus ojos un ratito ¡Epa! Tenés linda sonrisa, aparte Bueno, te tengo que dar cuatro Cuatro ¡Uh! Pero mirá estas manos Qué suavecitas Qué feo que se mezclen con la plata Se van a ensuciar No, no, no Si me hacés una caricita acá Mirá, yo te la guardo en la billetera Sos mala, ¿eh? Qué va ¿Y qué va a hacer, maestro? Las ventas andan flojas Así que si uno no se entretiene un poco ¡Upa! Suegra En el 2002 me casó con su hija Chao, mi amor Una sonrisita ¡Ey! Muchas gracias ¿Vas bien? ¿Todo bien? Sabés que podría tener un trabajito para ofrecerte, ¿no? En serio, no me digas Pero yo con la pizzería ya estaba No puedo dejarlo, maestro Pero no, no tenés que dejar nada Lo hacés cómodamente desde tu casa Lo que sí necesitas es un teléfono, nada más A ver, a ver, ¿cómo es eso un teléfono? Teléfono tengo, por eso no se haga problema Pero ¿qué es lo que tendrían que hacer? Mirá, serías una especie de vendedor de ilusiones De sueños, ¿me entendés lo que te digo? A ver, más o menos Vendedor de ilusiones de sueños Lo que sí tenés que pedir es una 0600 El teléfono de tu casa Una 0600 Pero eso es muy caro, maestro La 0600 Pero ya sé Si nosotros no vamos a ser socios Pero yo pago la mitad Además me hago cargo de todos los gastos Para publicitar el servicio Esto, queda tranquilo A ver, es algo que todavía no me cierra Pedimos la 0600 ¿No? Y quién me llama y para qué ¿Quién te llama? Chicas te llaman Chicas que están necesitando Oír palabras dulces Una voz cálida Masculina como la tuya, ¿me entendés? Y además que le diga Cositas Sí, 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 sí Yo me parece que ya entiendo Usted, claro Usted quiere que yo las cachondee A las chicas un poquito Por teléfono ¿Está bien? O sea, usted lo que me está proponiendo Es que yo ponga una hotline en mi casa Exactamente Ay, ay, qué fiebre Ay Bruno, te está esperando en el remis Por mí no hay problema, ¿eh? ¿Problema de qué? Bueno, los papás de Alex están separados Y bueno, si a vos te gusta Bruno No, bueno No, Bruno y yo somos amigos Yo no dije que me gusta Titi Bueno Sí, está bien, te creo Igual vos ponete linda Arreglate bien Ponete bien No, yo no sé si voy a salir ¿Y si lo haces por mí? Si yo te lo pido ¿Vos salís? Dale, salí Amparo Bueno Está bien, decíle que me espere Ay, en serio ¡Qué suerte! Gracias ¡Qué bueno! Bueno, no le digas nada más, ¿eh? ¡No! No, mira amiga Yo te las voy a pagar Porque no quiero aceptar un soborno Para mantener la boca cerrada No, no lo tomes Como un soborno Es una forma de disculparme Por no haber dicho la verdad No entras eso solo No, no quiero Bueno, bueno Si es así está bien Acepto las disculpas Bueno, ok Norita, acórdate por favor En lo que quedamos ¿Te acordás? Eh, sí ¿Qué era? Tenés que callar la boca Acordate que a mí me dieron el trabajo Porque creen que soy un hombre ¿De verdad? Sí ¡Machistas! ¿Por qué no se lo vienen a decir a Norita? ¡Para! Uy, acórdate de eso nada más Callate la boca Ni una palabra, ni una palabra Ni una palabra Bueno, chao Renachu Chao No, chao Osvaldo Chao Cuero ¡Norita! ¡Oh! Hagas lo que hagas Nunca conseguirás hacerme tuya ¿Qué querés decir con eso, Norita? Eh, no sé Porque lo escuché en una película Pero vos sabés que hace rato Quería meterlo en una conversación Y vos justo me diste el pie Eh, Benja Eh, decime la verdad Ahora que estamos solos Eh, vos tenés onda conmigo, ¿no? Vos gustás de mí Decís sí No, no, Norita No, Norita Escuchame Yo quiero saber qué onda con ese pibe ¿Vos lo conocés? Eh, ¿con Osvaldo? Sí, ese Eh, recién, recién Nos estamos conociendo Nos estamos haciendo amigos ¿Y? Está celoso Ay, sí, estoy celoso No, escuchá Escuchá un poco Tenés cuidado Es muy raro ese pibe Tenés mucho cuidado ¿Qué va a ser raro? Osvaldo es re macho Macho, macho men Everybody Sí, macho, macho men No sé si lo entendés Mirá, por lo menos A él no lo tengo que andar persiguiendo Para que me invite a salir Y antes que me preguntes Porque sé que te morí De ganas por preguntarme Sí, 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 sí Acepté Acepté salir con él Adiós Espérame, Brisa Ya te preparo la comida ¿Cómo? ¿No era que Que iba a acompañar a la policía a Connie? Sí Sí, ya la acompañé Hicimos el trámite Y se fue a su casa Qué bien ¿Te ayudo? No, gracias Puedo sola Sabes, realmente me molesta mucho Lo que pensás sobre mí Y a mí también Dime ¿Apareciste? ¿A dónde te habías metido, loco? Tenés que avisar Te estuvimos esperando para cenar Con Titi, con Lola ¿Ah? Qué cara que tenés ¿Qué te pasa? Estoy Estoy impresionado Con lo que le pasa a Rocío Y bueno Si la verdad no debe ser nada lindo Estar en una situación Como la que está esa chica Pero bueno ¿Qué podés hacer vos? Nada No sé qué puedo hacer Pero Pero me parece que puedo intentar hacer algo Los papás la dejaron Está muy mal Bueno, está bien Cortá, cortá Cortá ¿A qué te vas a poner a jugar? Al salvavidas A la persona que ayuda A los otros La verdad es que Está muy grave la chica Y Y tiene pocas posibilidades de vivir Me da pena Y bueno Está bien que te dé pena Pero ¿Qué es lo que podés hacer vos? ¿Qué es lo que vas a hacer? Lamentablemente a ella Le va a pasar lo que le tenga que pasar Y lo mejor que podés hacer vos Es no engancharte No quedarte pegado efectivamente Porque después vas a sufrir ¿Qué me estás diciendo? ¿Vos pensás antes de decirme algo O hablás al pedo? Pedro, ¿qué es lo que me decís? ¿Por qué me hablás así? Yo no hablo al pedo No hablo al pedo Trato de ayudarte Porque me importás Porque no quiero que sufras Y sí ¿Qué es lo que vas a hacer? Está muy grave esa chica, Tadeo La verdad es que No creo que haya nada Que puedas hacer Bueno, la verdad es que Voy a hacer lo que quiera, Pedro Y sí Sí, yo es inútil Hablo con vos Siempre terminás haciendo Lo que se te canta La gana Así que Yo también Chao No venís a dormir No, sí, ahora voy Pero no tengo sueño todavía Ahora voy A ver, ¿en qué pensás? Contame No puedo, yo sabía Está muy caliente ¿Y en qué voy a estar pensando? En lo que me dijiste Intentar otro embarazo ¿Y qué pasa? Nada Que me gusta mucho la idea Pero No sé Estaba pensando Y también me da Me da mucho miedo Volver a fracasar Tener Otra pérdida Sí Pero Vos no tenés que tener miedo Porque yo voy a estar Al lado tuyo Yo te voy a cuidar Es más Si querés Lo que podemos hacer Es ir mañana mismo A lo de la doctora Que te revise Y que nos dé lo que hay ¿Qué te parece? También hay otra cosa Y es que No me puedo olvidar Que te escuché decir Que no me amás Daniela ¿Qué? Tenés que entender Que ahora va a ser diferente Y yo estoy seguro Que con la llegada De un hijo Eso va a hacer Que nos Unamos más todavía Estoy seguro de eso ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Porque no hablaste mucho De que te pasé a buscar ¿Te molesta algo? No ¿Ya te mudaste A lo de Leandro? No Iba Iba a mudarme Pero Se complicó todo un poquito ¿Por qué? Porque Alex Sigue muy encerrado En sí mismo Y Le hace bien Vernos a Selena y a mí Juntos Entonces Ah pobrecito No me habías dicho nada No Tampoco te quiero decir Porque Qué sé yo Siempre Empezamos a hablar De mis problemas Terminábamos Hablando de mis problemas Y creo que no te lo merecés Eh Qué sé yo Nada Tuve que Que quedarme En la casa de Selena Cosa que es muy rara Y es muy difícil Porque Estás separado De estar viviendo juntos Es Es duro ¿No? Y empezamos otra vez Seguimos hablando De mis problemas ¿Sabés qué? Vení Ah no Vos vení ¿Sabés qué? ¿Qué? Eh Hacía mucho tiempo Que no la pasaba También con alguien Sexo por teléfono Animate Y te cuento 0600 Uy no me estaré metiéndole a un quilombo yo ¿Estás hablando solo? No mi amor ¿Cómo voy a estar hablando solo? No Estoy leyendo una noticia En voz alta Ah bueno No me entiendes No El diario no El diario no No Tiene noticias muy feas Desagradables Accidentes Etcétera Nada para que lea una señorita de tu edad Dejame Yo atiendo No ¿Cómo yo atiendo? Yo atiendo Yo atiendo Ay qué raro que estás hoy Anda Anda Sí Sí Anda Despertar a Tadio Que se lo va a aceptar Para ir al hospital Anda 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 Ay bueno ¿Qué le harás? Hola Ah no 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 He equivocado Un beso gracias Chao Nico Esperá Nico Pará Pará Perdóname La verdad perdóname No me di cuenta De que te estaba lastimando ¿Cómo no te di cuenta? Choco te amo Quiero terminar mi vida con vos Quiero casarme con vos Y estoy loco por vos Choco ¿Cómo no querés que me de por las pelotas Que vuelvas con Lucas? Entendeme Nico Yo estoy enamorada de Lucas Es el papá de mi bebé Pensá Eso es el papá de mi bebé Sí Pero te dejo Porque tenía miedo Porque necesitaba pensarlo Nico No te quiero ver mal Nico En serio Pará No te pico Estás de buen humor ¿no? Sí La verdad que sí ¿La pasaste bien anoche? Muy bien la pasé anoche Ah por lo menos estuve tranquilo Estuve en paz Creo que a esta altura del partido Eso es suficiente ¿no? Estás muy bien Solta la azucarera ¡Qué pendeja! ¡No! ¡Nino! ¡Mirá la gaviota! No, no, no Yo atiendo Disculpame Yo atiendo ¡No! ¡Nino! ¡Shh! Hola Ah Un momentito por favor Un beso El doctor Veláutti Amparo Teléfono para vos Che ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan desesperado en el teléfono? ¿Esperás que te llame alguien? Loco ¿Qué me vas a llamar a mí? Perdón ¿Cómo estás? Muy bien La verdad que me levanté de muy buen humor Y ¿Qué sé yo? La cena estuvo bárbara o no Yo también la pasé muy bien Me alegro Me alegro porque a mí me pasó lo mismo ¿Sabés qué? Tengo que ir a A buscar unos impuestos a la casa de mi abuelo Y qué sé yo Quería ver si me acompañabas Lo voy a necesitar Así que no me pones Así que no ¿Te vas? Voy a Buenos Aires Sí Ay Ay Me encantaría ir con vos No Igual voy a ver un médico O un especialista ¿Qué pasa? ¿Por qué estás mal? ¡No! Dale No me mientas No, no, no En serio Voy a ir a consultar por tu enfermedad ¡Pero Norita! ¿Por qué te vestís de esa manera? Ay, estoy re linda Tía Mira, a Benjamín le va a encantar Y no voy a permitir que me bajes la autoestima Ahora, yo tengo una cosa ¿Vos estás cada vez más tonto? Es una sensación vaga Así que tengo No, 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 no soy tonta No, no soy tonta No soy tonta Soy hermosa Yo me autoayudo Yo me autovaloro Yo me autoquiero Norita, deja de decir pavadas Por favor No, no son pavadas Son autoafirmaciones Me gusta ser mujer Sara Sí Octavio va a ir a consultar una especialista Porque quiere saber Qué es lo que tengo Pero no sabés de verdad Cómo me gusta Que te preocupes así por Perla ¿Qué pasa? Ay, me siento mal Mi perla es el tacto Me duele la cabeza Yo te traigo una esterila Tomá Tomá, Octavio Acá tenés los estudios Perla Vas a ver que voy a traer Buenas noticias de Buenos Aires Ojalá Chao 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 Basta Basta No podemos ir Tranquila, tranquila Tranquila ¿Quién te crees Que le dio el nombre del médico? ¿Quién? Es un médico Que me debe muchos favores Mi amor Ay, no Basta con esto Que me voy a morir de verdad Pero de un colapso nervioso ¿Qué se hace el nabo? ¿No ves que estoy pasando? ¿Qué carajos? ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? Pará, Kiko Pará, pará Kiko ¡Basta! 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 ¿Qué rápido te olvidás de tu hermana Seguí ocupándote de vos De Titi te olvidaste ¿No es cierto? ¿Pero qué pasa con Titi? ¿Pero cómo qué pasa con Titi? Un día esto va a estar viviendo Con el cura ese para siempre Y vos acá arreglándote Frente al espejo ¿Te parece? ¿Pero qué querés, Pedro? ¿Que pongamos un juez? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Hay que organizar el régimen de visitas No puede ser que se la lleve cuando quiere Todas las veces que quiera ¿Qué es esto? ¿Joda? Bueno, por eso lo organizamos entre nosotros ¿Por qué esto lo hace? ¿Por qué estas cancheras? Yo no quiero que mi hermana pase todo el día en una iglesia No quiero que se conviertan en amor, Jamparo Hola Sí, un momentito, por favor Hola Hola ¿Cómo te va? Bien, a mí muy bien también Está muy bien, me parece muy bien Y bueno Decime entonces vos en qué puedo ayudarte Ajá Apá, apá, apá ¿No será mucho todo eso? ¿Y Rocío? ¿Qué pasó? ¿Murió? No, Rocío no murió ¿Y dónde está? ¿Dónde se la llevaron? En terapia intensiva Anoche tuve una descompensación muy Muy grande ¿Y cómo está? Muy mal Además Los padres no aparecieron Nosotros no tenemos de dónde agarrarnos para ayudarla Si al menos supiéramos algo de ella, ¿no? Pero no es lo que vos estás enfermo Siempre me vení con la propuesta más delirante a mí No, para, para No tomes como delirio Algo que escapa tu pobre entendimiento, Renata Ah, no, no Esto es el colmo Ahora resulta que yo soy un ser inferior Que no entiende tu alto intelecto ¡Estás loco! Bueno, para, para, para No lo quería decir en esas mismas palabras Pero ya que lo mencionaste Ya sé que dijiste en esos términos Sí, la verdad que tu intelecto va muy por debajo del mío ¿Sí? Bueno, desaparece de acá Antes de que este ser primitivo Yo te rompo la cara piña Desaprecio Para, 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 Renata Disculpame la insistencia Así que Pero, por favor Es un tema de vital importancia Pero, venja, no seas caradura ¿Cómo me vas a pedir que salga con Osvaldo? ¿Estás loco? Por favor, Renata, escúchame Yo tengo la teoría de que Osvaldo es medio muñeca quebrada ¿Entendés? Y si te da bola o no Eso me confirmaría a mí Y eso Y así no le doy más bola Porque, viste, no puedo estar con alguien así Bueno, quédate con la duda Lo lamento Desaprecio ¿Qué pasó? Me echaron ¿Cómo que te echaron? Me dio la caja de la caja No, 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 Soco Dejá las cosas como están No quiero arreglar nada Haceme una cosa Lo hiciste a propósito, ¿no? Lo hiciste porque no me querías ver más Decímelo, dale Sí, sí Lo hice por eso ¿No era que me ibas a ayudar, Nico? Disculpame ¿Ahora qué estoy haciendo? Ahora me estoy sacando los zapatos Negros, claro Sí, bien brilloso ¿Te gusta? ¿Sí? Ajá, combinados con un buen traje Sí ¿Cómo soy? ¿Y vos cómo me imaginas? Sí Soy rubio Alto De ojos claros Y el cuerpo Imagínate un cuerpo de una persona Que se entrena Tres horas por día en el gimnasio Por lo menos Ajá ¿Y vos cómo estás? Ajá ¿Estás desnuda? Nada de ropa interior te dejaste Ajá Ay, yo puedo doler tu perfume Sí, claro que puedo Ajá ¿Qué haces acá, Titi? Estoy ocupado ¿Qué haces acá? Ay, vine a buscar el suéter ¿Por qué? ¿A dónde vas? Porque me voy con Pablo ¿A dónde vas con Pablo? Titi Hola Eh, ¿sabés qué? Tuve un problemita ¿Te puedo pedir un favor? ¿Me podrás llamar en media hora? Muchas gracias Chau ¡Titi, vení para acá! ¿Qué te pasa, nene? ¿Querés romper la casa? No, ¿sabés lo que quiero? Que Titi no esté más Todo el día atrás de ese Pablo Eso es lo que quiero Me lo cortaba, Cristina Me lo cortaba Sí, tenés razón ¿Para qué insistes? Al final la mina debe de abuela Voy a preparar un café, ¿querés? No, gracias ¿Qué pasa? Nada ¿Cómo nada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me hagas cosquillas, Pedro No me hagas cosquillas No me hagas cosquillas No me hagas cosquillas ¿Vos te acordás cuando eras chiquita y estabas triste? Sí ¿Y me pedías que inventara una historia para hacerte reír? Sí Ah, y te reías Sí, pero ahora no tengo nada Bueno, había una vez un hombre que tenía una ocupación bastante desagradable resulta ser que le gustaba revolver los tachos de basura Claro, le gustaba revolver los tachos de basura porque le interesaba saber qué es lo que comía la gente en el vecindario No tengo ganas de reírme No tengo ganas de reírme No tengo ganas de reírme No sé de qué tengo ganas ¿No sabés de qué tenés ganas? No ¿No sabés qué te haría bien? No sé qué me haría Bueno, pero yo tengo una idea que sé que te va a servir ¿Qué? Camate, no es para tanto Lo que pasa es que es una muy buena oferta Sí, pero Canadá queda casi en otro planeta ¿De qué estás hablando? Hoy en día las distancias son nada Ay, no sé, no No me imagino viviendo en Canadá Y bueno, no, al principio por lo menos va a ser raro Digo, además de difícil, ¿no? Otras costumbres, otro idioma Sí Pero de verdad es una oportunidad excelente Sí, mi amor pero tres años es mucho tiempo No Vas a tener tantas cosas para conocer y tantas cosas para hacer que se te van a pasar así los tres años ¿Y Yoko? ¿Qué vamos a hacer con Yoko? ¿Qué tal, Marlén? Necesito hablar una cosa con vos ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada No pasa nada Está todo bien Está media pesimista con el tema Lo siento, chicos pero no tengo buenas noticias ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué problema hay? Según este primer estudio no creo que puedas volver a quedar embarazada Debe haber un error en el estudio hay que hacer otro hay que hacer otro Lo siento mucho, chicos pero el útero está muy dañado Un embarazo podría peligrar tu vida Tomás ¿Y vos? ¿Cómo haces para saber qué color de sombra ponerte? Depende 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 del maquillaje Depende de lo que se usa si es de día o de noche Sí, a mí me gusta algo bien de moda porque yo soy una mujer muy moderna ¿Viste? Sí Entonces había pensado en hacerme un maquillaje a ver qué te parece Un ojo todo rojo otro ojo todo verde y la boca, no sé azul ¡Qué lindo! ¡Ah, qué llamativo! ¿Viste? Sí, yo sé mucho llamativo Mi amor, me haces un favor Sí, ya sé, ya sé ¿Querés un tecito? Sí, justamente un tecito Decime, ¿qué haces así? Ay, es que estoy aburrida no aguanto más necesito salir Claro, mi amor pobrecita Sí, te entiendo Sí, porque es un embol estar todo el día acá no da Sí, sí, sí me imagino Mira, te cambiás inmediatamente y te sacás ese maquillaje y si te aburriste la bancás ¿Entendiste? Bueno, ¿qué? ¿No me escuchás? ¡Anda! ¿Qué pasa con el té? Yo no aguanto más necesito un poco de acción Renata, estuve pensando y vine a pedir perdón Renata Renata, ¿con quién estás ahí adentro? Renata, ya sí que estás con Osvaldo ¡Abrime, querés! ¡Renata, abrí! ¿Cómo es, loco? ¿Cómo es? Acá encima me decís que no vas a hacer nada después te me olvas y no estoy con él Eh, andate, flaco Salí vos, boludazo salí que te voy a matar a trompada ¿Salí, querés? ¿A mí no podés quedar tranquilo, por favor? Renata, abríme porque no voy a matar ¡Abrime! Bueno Mira, Nico yo viajaría con Federico a Canadá únicamente sabiendo que las cosas entre vos y Yoko están bien Sí, sí pero yo te tengo que explicar algo No, no, pero espera, espera déjame terminar Bueno Yo viví una situación muy similar a la de Yoko No era tan jovencita como ella pero bueno, por el caso es lo mismo y no me casé así que no voy a exigirle a mi hija que haga lo que yo no hice pero pienso que deberían vivir juntos eso sí, Nico ustedes ya tienen que pensar en vivir juntos porque Yoko te necesita ¿Hey, insecurity? ¿Tochem a mí? ¿ host mundo? No, 3았어요 ¿Us bueno? ¿Untario? ¿To kayak? ¿Tien? ¿ locas? I always have a choice. Ay, Pedro, no sé para qué te hice caso, me duele la cabeza. ¿Eh? Me duele la cabeza. Ah, yo también quería tomar una cerveza. Ahora, quedate acá, te lo divertiste, porque está parecida buena. Exacto. Ahora vengo, vean. Bruno. ¿Qué te pasó? Se me descompuso el auto y se me ocurrió arreglarlo a mí sola. ¿Y cómo sabías que ibas a estar acá? No, no sabía que ibas a estar acá, pero tengo una copia de la llave y pasé, estaba acá cerca. Me hubiera llamado un mecánico, Celina, hubiera sido todo mucho más fácil. Bueno, si sabía que iba a quedar así de sucio, sí, no se me ocurrió. Pero bueno... Acá estamos, ¿no? No, Celina, yo me tengo que ir en cualquier momento, así que te... ¡Bruno! Sí, sí, por dónde te vienes, ahora vengo, ¿eh? Dale. Hola. Hola. Vine porque Dios nos enseñó que no hay que ser rencorosos y cuando uno se equivoca hay que saber pedir perdón. ¿Me está escuchando? Sí. ¿Y entonces? Entonces quiero que me digas la verdad. ¿Qué verdad? ¿Por qué te pusiste tan celosa? ¿Qué? Sí, no entiendo de qué te estás viendo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hiciste esa cena de celos? ¿Por qué me hiciste esa cena de celos? ¿Qué?